hola me llamo carlos vaquero y estoy aquí para presentarles nuestro concierto número 59 concierto virtual de navidad 2021 de academia mundo de la música desde bogotá colombia para todo el mundo a través de nuestras redes sociales para la realización de este recital cada participante ha grabado con la cámara de un teléfono celular el papel que le fue asignado por sus profesores para el día de hoy hemos preparado una selección de siete temas algunos de navidad y otros canciones inolvidables del repertorio universal vamos a comenzar nuestra presentación acomodense en su mejor silla y prepárense para disfrutar de estas canciones que han sido elaboradas para todos ustedes con especial cuidado y dedicación nuestro recital se inicia con una canción escrita por gustavo cerati se tabocio y que interpretará la banda argentina soda estéreo en 1989 la banda estaba en morelia méxico cerati y bocio comenzaron a darle vueltas a una secuencia de cuatro acordes y cerati empezó a soltar palabras creando una melodía que empezó a brotar en ese momento salió el boceto de una canción del que cerati dijo esta canción será un super hit se grabó en el primer semestre del año 1990 de música ligera es considerada como uno de los signos del rock en español y una de las composiciones más destacadas del rock argentino la interpretan los siguientes artistas voz solista diego parra guitarra eléctrica marta amador y am cabeza y diana carolina mahecha guitarra acústica manuela huérfano y profesor carlos vaquero ukelele simona dager teclado maría josé brai y ana maría sánchez piano nicolás muñoz bajo profesor esteban y barra batería julián martelo ella durmió al calor al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla algún tiempo atrás pensé describible que nunca sortié las rampas del amor de aquel amor de música ligera nada nos vibra nada más queda nada más nada más nada más no me enviaré cenizas de rosas y pienso evitar un roce secreto de aquel amor de música ligera nada nos vibra nada más que dar nada más que dar de aquel amor de música ligera nada nos vibra nada más que dar nada más nada más nada más que dar nada más que dar Noche de Paz Noche de Paz es un villancico austríaco, compuesto originalmente en alemán por el organista Franz Gruber, con letra del sacerdote austríaco Josef Mohr. Se escuchó por primera vez en la Navidad de 1818. En el año 2011, esta canción de Navidad fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Es la canción navideña más importante en todos los países del mundo y de ella se han grabado infinidad de versiones. En la actualidad se interpreta prácticamente tal como fue compuesta originalmente. Presentamos a todos ustedes nuestra versión de Noche de Paz. La interpretan los siguientes artistas. Saxofón, Ricardo Cuervo y profesor Juan Sebastián Muñoz. Piano, María Teresa García y Josué Villota. Violín, Elian Giselle Villota y profesora Osiris Rosso. Teclado, Francesca Dagger y profesor Carlos Vaquero. Guitarra eléctrica, Marta Amador. Bajo, Gustavo Suárez. Batería, Julián Martelo. Batería, Julián Martelo. Batería, Julián Martelo. Batería, Julián Martelo. Gracias por ver el video. 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 Y la interpretan los siguientes artistas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dan. Gracias. Nuestra última canción queremos agradecer a todos nuestros alumnos y a sus padres por 365 días llenos de música que pudimos oír a lo largo del último año. El 2021 fue un año de constantes desafíos, pero gracias al apoyo de muchas personas fue un año especialmente bueno para nosotros. Agradecemos a nuestros profesores. Profesora Osiris Rosso, nuestra maestra de violín. Profesora Paola León, encargada de las clases de técnica vocal. Profesor Esteban Ibarra, nuestro profesor de guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo y ukelele. Profesor Jorge Chávez, nuestro maestro de batería. Profesor Juan Sebastián Muñoz, nuestro profesor de saxofón, flauta y clarinete. Profesor Juan Carlos Ortega, nuestro maestro de piano y órgano. Y Carlos Vaquero, profesor de piano, órgano y guitarra. Tenemos que presentar un agradecimiento muy especial a nuestra directora Cristina de Vaquero por su gran labor de coordinación logística que facilitó todo esto que ustedes están disfrutando. A nuestro diseñador Alejandro Hernández por toda su asesoría de imagen y video que enriquecen este y todos nuestros videos. Finalmente a Henry Angarita Leiva de Hal Producciones por la labor de edición de audio de este concierto. Su participación le pone muchísima vida a la banda sonora de todas nuestras presentaciones. Bueno, vamos a terminar este concierto con nuestra última canción. All I Want For Christmas Is You Famosísima canción de María Carey y Walter Afanicef. Grabada en agosto de 1994, sigue siendo con el paso de los años una exitosísima canción de Navidad que ocupa los primeros lugares en las listas de popularidad. La interpretan los siguientes artistas. Batería Valentina Rojas I don't want a lot for Christmas There's just one thing I need I don't care about the presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas I just want you for my own I just want you for my own Here's you Gracias por ver el video 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 I just wanna see my baby Standing right outside my door Oh, I just want it for my own More than you could ever know Make my wish come true Baby, all I want for Christmas It's you All I want for Christmas is you, baby All I want for Christmas is you, baby Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación Les deseamos una feliz Navidad Y un año nuevo 2022 Lleno de noticias buenas De salud, de prosperidad De muchas bendiciones Y sobre todo De mucha música ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.